Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos al encuentro de Eduardo Dalicio, que es director de Dalicio Irol, además es un gran amigo. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Clara, gracias por ser amado. No, al contrario. Eduardo, sé que estás trabajando, bueno, la empresa tuya está trabajando en distintas mediciones, y yo creo que lo escuché a Sergio Berenstein hace unos días, hablar de una que han hecho sobre el tema corrupción o la influencia de la corrupción en la campaña política. Mira, lo que hemos específicamente hablado es lo debido del tema corrupción, ya lo habíamos hablado unas semanas antes, y tal vez lo que impactamos es el poco nivel de fuerza que tiene el tema de corrupción en las campañas, y lo de debido lo especifica, lo clarifica, porque vos fíjate que quienes votaron al Frente para la Victoria en el Balotage, en la provincia de Buenos Aires, se estima que un 70% va a votar a Cristina de esa masa. Ahora, de esa masa, solo el 22% dice que no fue un funcionario corrupto. O sea, tomemos, los que votaron al Frente para la Victoria, 22% dicen que no fue corrupto. 70% lo van a votar, quiere decir que el complemento saben que es corrupto y van a votar igual al Frente para la Victoria. Y esto es muy grave, no ya como coyuntura electoral, sino como cuadro de valores de la población, ¿cierto? Vos sabés que es muy interesante, porque el otro día en una charla que dio en el Rotary Ignacio Zuleta, hablaba justamente de esto, ¿no?, que vos marcás y que dice la encuesta que me estás mencionando, y me decía, y él agregó, el tema Nisman tampoco le interesa a nadie, prácticamente. Y eso un poco, perfila un poco cómo es nuestra sociedad también esto. Absolutamente. Y creo que esto, digamos, es lo peor que veo en términos de panorama, porque, bueno, va a pasar agosto, va a pasar octubre, dos legisladores más, dos legisladores menos, no van a cambiar el fondo de la cuestión. Yo creo que estas elecciones tienen un altísimo valor simbólico, pero mucho más que concreto, que, en fin, no se esperan grandes cambios ni en un sentido ni en otro. Tampoco creo que tengan gran impacto para el 2019, como dicen, porque hay varias cosas. El Frente para la Victoria o Cristina no es un partido nacional. Si tiene alguna representación es en la provincia de Buenos Aires, con lo cual poco tiene que ver con el resto de la geografía. Creo que estamos dispuestos a ponernos seriamente a planificar el futuro, o queremos seguir viviendo de dádivas y de ilusión, independientemente de los valores que esto implique, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cosa, no? Porque uno dice, la contracara de ese análisis sobre la corrupción es, ¿la honradez no es un valor para la gran mayoría de los votantes? Y parece que es más declamado, ¿no? Porque otra cosa, porque, fíjese que nosotros, dentro de este panorama, les preguntamos si creen que De Vido va a ir preso, o si creen que Cristina Fernández va a ir presa. Los que, aún los que votaron a Cambiemos, los que están convencidos que ambos funcionarios fueron corruptos, 50% cree que van a ir presos en el caso de De Vido, 38% en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Y déjenme parar un segundito sobre este último dato. 38% de los que votaron a Cambiemos piensan que Cristina Fernández de Kirchner puede terminar presa. Hace un año, este valor era del 90%. Esta es la gran decepción que ha tenido un sector grande de la población que pensó que se iban a revertir lo que significa la corrupción como consecuencia para los exgobernantes. Eduardo, te hago otra pregunta. Interesantísimo los datos que estás dando. Hay un montón de encuestas, ¿no? Sobre, especialmente, es todo centrado en estos días, en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay tendencias? ¿Es un final abierto? ¿Hay que esperar después de las PASO? Vos, como experto y analista de estos temas, ¿qué me podés decir? Bueno, no quiero ser autorreferencial, pero escribí un artículo de una página en el Cronista en noviembre del año pasado. Ah, sí, sí, la recuerdo. Después de lo de Trump. Son las 10 razones por las cuales las encuestas electorales están dando mal. Y creo que la nuestra no va a ser una excepción. Hay tendencias, pero encontrémonos que los métodos de, digamos, de rastreo de información están en crisis porque la gente no tiende la puerta, porque las clases bajas cada vez tienen menos teléfono de línea, porque las encuestas que se pueden hacer por celulares básicamente tienen que ser online. Todo eso es un cambio tremendo. Número uno. Número dos, el 15% de la población decide su voto en las últimas 48 horas. Y antes lo hacía casi inicialmente. O sea, lo que al final se decía eran muy parecidos a lo que ya se habían decidido. Hoy, con todo el impacto de las redes sociales, siguen dando vueltas, discutiendo, analizando hasta dentro del cuarto oscuro. Entonces, todo eso nos da un panorama de incertidumbre. Aún así, y con esas salvedades, se diría que tanto quienes votaron en el balotaje, cambiemos, como el Frente para la Victoria, conservan una muy buena proporción de sus votantes. Hablamos de entre 65 y 75%. En el caso de Cristina, el complemento estaba dividido entre Randazzo, en menor medida, y algo más para Masa. Y en el caso de ese 30%, que no afirma que va a volver a votar, a cambiemos, las dos terceras partes, o sea, el 20% aproximadamente, se encuentra en indecisión. Y la otra tercera parte iría hacia el Frente Renovador. ¿Se entiende más o menos el panorama? Sí, sí. O sea, dos núcleos duros, aproximadamente 70% del original, y después tenemos tres sectores, Randazzo, Masa y Dudas. De ahí la estrategia del gobierno que ahora es ir en búsqueda de los votantes de Masa, o criticar a Masa. Yo creo que tiene que, primero, no hay traspaso de ex cambiemos a frente para la victoria y viceversa. Esos son dos mundos que no se tocan. El intercambio se puede dar a través, no de Randazzo. Randazzo solo interactúa con el cristianismo. Y Masa está buscando que ese ancho camino del medio no se transforme en un sendero del medio, ¿cierto? Se trate de ampliarlo. Pero el gobierno tiene todavía un techo, porque hay un grupo de indecisos, que son los que no están conformes con la política de cambiemos hasta ahora. Ya lo votaron. Y hay una alta probabilidad de que los vuelvan a votar. Si esto se da, y en política siempre aparece el cine negro, las mayores chances de sacar la primer minoría, o sea, de tener la mayor cantidad de votos, al día de hoy es cambiemos, ¿no? Y esto, ¿yo por qué especifico al día de hoy? Porque una de las mayores falacias que hay en las encuestas preelectorales, que uno empieza diciendo, si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votaría? Y no son hoy las elecciones. No es un tema menor. Acá cada día las cosas van cambiando. Falta la campaña todavía, sino para qué se hace. Eduardo Dalicio, como siempre, muy amable. Te mando un gran abrazo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.